Pega al arco, demasiado lejos, rebotó la pelota del muslo de Wyatt, pierde el balón Ibañez, gran gesta de Escobar, va Escobar empilado hacia el arco, el mano a mano de Escobar al arco, ¡GOL! ¡GOL! en el tiro, en el Chimani, Pablo Daniel Escobar, a los 24 de la primera parte, se durmió en la cobertura Ibañez, desde atrás le robó la pelota a Escobar Y definió con sencillez en el mano a mano Para abrir el cero Y poner enfrente al Tigre Strongest 1, Guavirá 0 Disputa sobre la mitad del terreno de juego Gana muy bien, ojitos, Melgar Toma la pelota para los montereños Frena su mancha, juega para atrás A lo seguro, por ahí rexigue Pedro Chávez Arranca Chávez, el número 6 de Guavirá Va a ensayar al arco, no, abre hacia la derecha Corre de rexigue, por la zona Oscar Áñez Centro de Áñez, balón que cae, salta Pedraza, despejo mal, cabezazo ¡Gol! 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 ¡De Guavirá! ¡Cuándo no! Carlos Enrique ¡El caballo Saucedo! Despeje equivocado de Pedraza Que termina por habilitar a Saucedo Con un sencillo frontazo Le dobló las manos a Daniel Baca en una reacción que no entendemos y el juez de línea Bruno Martínez daba dos pasos a la izquierda y uno a la derecha el Harry Trogueri Vargas tomó la decisión de que no había por qué anular la jugada y era gol gol de Guavirá a los 35 minutos la sorpresa la da el caballo y su galope Strong es uno Guavirá uno la pelota es dominada por el jugador Alejandro Azul Chumacero que avanza por banda derecha se acerca al vértice del área mayor sigue Chumacero Chumacero en corto para Escobar recibe Escobar le va a descargar jala la pelota jala la marca de taco habilita muy bien a Guayar al arco ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tigre! ¡Gol de Achumari! apareció con un servicio de lujo la definición de Bejarano ante la apertura de Pablo Escobar como lo escuchó de taco y de espaldas al arco le dejó el balón rodando y el mano a mano fue bien aprovechado por el 8 del Tigre Bejarano pone el 2 a 1 para los gualdinegros torres termina por habilitar a Chumacero que se hace cargo de la contra Chumacero con la pelota para adelante con Escobar recibe Escobar descarga para Chumacero sigue Chumacero Alejandro Saúl pelotazo hacia la derecha Baje y recibe Henry Vaca Beide en mano no hay nada Baje Henry Vaca va a pegarle de zurda lo habilitó muy bien a Beisaga se mete al área a Walter con Betria le pega de zurda al arco golazo gol gol del Tigre de Chumacero Walter Beisaga 12 de la segunda parte pisó el área mayor con un par de recortes salió espacio para con un tremendo zurda inflar las redes y anotar el 3 a 1 para el Tigre sobre Guavirá buena jugada del equipo de Guavirá por el medio llegaba Mojica para atrás con pizarra le pega al arco gol 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 de Guavirá de Montero la habilitación de Mojica para un viejo compadre viejo los trapos el caballo Saucedo vuelve a notar con un disparo de derecha potente pegado al palo derecho nada que hacer para Daniel Baca en la mínima distracción que tuvo Strongest en un par de minutos capitalizó Guavirá y se acerca en el marcador 36 minutos Strongest 3 Guavirá 2 Pizarra 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 por el medio con Mojica Mojica la apertura por izquierda está jugando bien Guavirá Montenegro por izquierda alista el centro lo marca de cerca Guayán se mete al área Montenegro saca centro segundo palo cabezazo sobre el arco gol 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 de Guavirá de Guavirá y que me hablan de la altura si tienen un delantero de altura apareció otra vez galopando por el aire galopando por el Siles galopando el empate Carlos Enrique Saucedo 40 minutos asombro mayúsculo se toma la cabeza reclaman gritan señalan los hinchas del Tigre no hay respuestas ha empatado Guavirá a 5 del final 3 a 3 Deporte Total